Y es que, mire, hay heridas que, bueno, pues es muy difícil cerrar, hay que recordar que una de ellas es la que dejó, los daños que dejó el desbordamiento del Arroyo El Seco, donde por cierto, nosotros pusimos el dedo antes de que ocurriera esta situación. Y lamentablemente pasó, los habitantes cercanos temen que esta historia se vuelva a repetir en este temporal. Veamos. Ha pasado casi un año de la tragedia y la herida sigue abierta. Cientos de familias en Zapopan de colonias como Miramar y Arenales Tapatíos lo perdieron todo. El agua y el lodo acabó con su patrimonio. Una fuerte tormenta y el desborde del Arroyo El Seco fueron los responsables. La inundación dejó socavones en varias viviendas, una de ellas es la del señor Porfirio Coronel. Los indicios de aquel desastre aún permanecen visibles en las paredes y el piso de su hogar. Muy triste, muy, pues no quisiera ni recordar, la verdad. Su casa parece estar en obra negra. Tuvo que hacer reparaciones para evitar que se derrumbara por las grietas. De cara al temporal de lluvias teme que la pesadilla vuelva a ocurrir. Estoy esperando a ver esta temporada, a ver cómo nos va con la lluvia, si nos va bien, pues ya para arreglarla, porque no sabemos ahora sí qué va a pasar. Estamos dentro de una de las habitaciones de la familia Coronel Hernández. Aquí se puede mostrar todavía hasta dónde llegó el nivel del agua. Fue más de un metro y medio lo que se llevó, toda el agua y el lodo. Intencionalmente ha dejado libre la parte baja de su vivienda. Yo me imagino, y todos los vecinos, abajo no tenemos nada. Si se fija prácticamente, digo, aquí abajo no tengo nada. Nada, nada. Por si vuelve a pasar, pues ya no perder tanto, porque pues imagínense cada año, este, no sé, ahora sí que estamos con ese temor de que nos vaya a suceder lo mismo del año pasado. Al respecto, las autoridades hicieron un llamado a la población a estar atentos en caso de alguna emergencia. Desgraciadamente no tenemos la certeza de cómo reacciona la naturaleza, ¿no? Entonces esperamos nosotros, este, que sea mínimo el problema y que con esta parte que hubo de desocupación de gente, pues no es totalmente el que nos garantice que otras zonas pudieran ser afectadas, ¿no? Las inundaciones del 2021, tras el desbordamiento al arroyo seco, ocasionó daños en más de 310 viviendas de 10 colonias del poniente de Zapopan, por lo que se declaró zona de emergencia. Hasta el momento continúan los trabajos de reconstrucción de la zona afectada. Con imágenes de Ulises Carranza, Cecilia Serna, Fuerza Informativa Azteca.